Estaba platicando ahorita con Rubén Labastida sobre la molestia, qué mal se siente uno cuando se da cuenta de toda la corrupción que permea en nuestra sociedad. La corrupción no es sólo robar el dinero como hacen algunos malos funcionarios públicos o malos políticos, no, la corrupción se da en todos los niveles. Entonces, ¿qué tan descompuesta está la sociedad tanto en México como en otras partes del mundo? Donald Trump, el tema de la marcha que les platicaba hace un momento del domingo, que esta marcha va a estar precedida por Elena Rejón, Laura Elena Rejón, ella fue representante, presidenta de ProVecinos. Bueno, esa descomposición en la cual Donald Trump ha venido insultando, humillando al pueblo mexicano, se percibe en todos lados. La intención de esta marcha, por la cual la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión ha decidido hacer presencia es porque es un llamado a la unidad de todos los mexicanos, a la conciencia social. Creemos que los comunicadores formamos parte de esa conciencia y tenemos la obligación de hacer presencia física. Ya les había comentado yo anteriormente que los comunicadores, a través de los espacios, tenemos la resonancia y la oportunidad de abrirle los micrófonos, las páginas de los periódicos, la ventana de televisión a todos los líderes sociales. ¿Para qué? Para que se dé a conocer lo que están haciendo. No es necesario acudir a la calle a cerrar calles, a causar molestias a terceros, para que haya una libre expresión. Pero en esta ocasión la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión va a hacer presencia física para demostrar que el apoyo es en cuanto a la unidad de todos los mexicanos. No vamos en favor de solicitar la destitución del presidente de la República o llamados políticos. No, es en favor de la unidad. Ya tenemos en la línea a la presidenta de Pro Vecinos, que es Laura Elena Errejón, a quien agradecemos infinitamente el que nos haga el favor de tomar la llamada. Laura Elena, muchas gracias. Eduardo, muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Y la agradecida soy yo por este espacio que me brinda. Y también agradecida con Lampert, que efectivamente es, pues en cabeza estamos por orden alfabético y en cabeza nuestra lista de convocantes. Sí, estamos ahí en primera línea, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de expresar físicamente lo que hemos venido haciendo en los medios de radio, televisión y prensa escrita, donde también estamos. Yo había escuchado que ustedes iban a solicitar junto con la otra marcha, la que parte del Auditorio Nacional, que estaban en contra de lo que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Lleva tintes políticos esta marcha? No, a ver, vamos a puntualizar. Sale una convocatoria que vibra México, que sale del Auditorio y va hacia el Ángel de la Independencia. Y en sus objetivos, que son seis, cuatro tienen que ver con precisamente lo que a mí me mueve dentro de Mexicanos Unidos, que es la marcha que yo estoy organizando y donde Lampert está también como convocante, que es hacer un frente verdaderamente sólido, decidido, como mexicanos, a no dejar que el presidente Trump siga insultando y siga amenazando y siga un día así y el otro también, diciendo que va a hacer no sé cuántas cosas con nosotros. Al señor Trump se le olvida que está insultando a su vecino con el que comparte 3.200 kilómetros de frontera y además tiene vínculos múltiples y muy sólidos. Y no de ahorita, esto trasciende a la administración actual, tanto allá como acá. Por eso creemos que era una vergüenza realmente que en todo el mundo hubiera manifestaciones públicas de la gente saliendo a la calle de manera pacífica, debo apuntarlo, diciendo, pues estamos contra tus políticas en cuanto al aborto y en cuanto a las mujeres y en cuanto a los migrantes y muchísimas cosas. Y sin embargo, nosotros los mexicanos, que somos directamente afectados y ofendidos, pues calladitos nos habíamos visto más bonitos. Fue por eso que cuando yo revisé los seis puntos, vuelvo al tema de Viver a México, estos coincidían con hacer el frente contra el presidente Trump. Pero había dos que son muy válidos y muy necesarios y yo espero que saliendo de esta marcha los retomemos y exijamos y ahora sí que pongamos sobre la mesa todos los temas para que el gobierno dé cuentas. Pero este no es el momento, esta es otra marcha, esta es una unidad nacional contra el presidente de Estados Unidos. Que además es ridículo, fíjate, él está al frente de la nación más poderosa del planeta y sin embargo sale quejándose de que otros países, entre ellos nosotros, hemos abusado de los Estados Unidos. Entonces, como estos dos puntos no coincidíamos, Eduardo, con Boco, mismo día, misma hora, mexicanos unidos, pero teníamos otra ruta. ¿Por qué? Pues insisto, coincidíamos en el mensaje hacia Trump y queremos que nos vea muy fuertes y muy unidos. Ahora, afortunadamente, esto generó en los medios, hay que confesarlo, a los medios les gusta ahora sí que la nota roja y esto se pone sabroso, yo sé. La carnita, la carnita. Algunos medios, ¿no? Algunos, ¿cómo te dije? Algunos, Eduardo. Sí. El caso es de que empezaron, pues ya sabes, el atar navajas y que sí está peleado, sí que la sociedad dividida. Y en fondo tenían razón, y creo que la forma, perdón, la forma no era la correcta y podríamos mandar un mensaje equivocado. Y el día de ayer, en la Casa del Lago, tuvimos una conferencia de prensa en donde estuvimos presentes los convocantes de Vibra México y por mi parte, dado que soy la convocante de Mexicanos Unidos. Ahí dejamos claro, yo leí en nuestros puntos, Mario Amparo Cazar leyó los puntos de Vibra México y entonces nosotros, y asumo las consecuencias, Eduardo, porque tú también ya seguramente habías dicho que la marcha partiría del Ángel hacia el Zócalo, pero ayer, en aras de la Unión, porque sobre todos los temas está México, opté por cambiar la ruta de nuestra marcha y en lugar de irnos del Zócalo, perdón, del Ángel, que a lo mejor fuera a malinterpretarse como de que no te quiero ver o algo por el estilo, nada de eso. Entonces, del Hemiciclo a Juárez, fíjense qué padre. A las once y media, para los que quieran llegar temprano, bueno, la Amperpa estará ahí, no les estoy, no dudo ni tantito que no lleguen a las once y media. Va a haber, por parte de un grupo indígena que también está con nosotros, una ceremonia que ellos hacen, donde con sus braseros queman ciertos, como si dicen, inciensos, muy bonito, ¿no?, para que se limpie todo muy padre y tengamos una marcha tranquila. A las once partimos, salimos del Hemiciclo, Avenida Juárez, Reforma, y estaremos sincronizándonos con la otra marcha que viene del Auditorio al Ángel y estaremos llegando ambas marchas a las catorce horas. Va a haber, les comparto, porque esto hoy lo acordamos con la logística, en el Ángel de la Independencia va a estar una banda de guerra de tránsito de la Ciudad de México, dicen que tocan padrísimo y yo no tengo la menor duda. Y bueno, en la parte de abajo del Ángel estaremos en un total de 50 de los convocantes, 25 de Vibra México, 25 de Mexicanos Unidos, y entonaremos juntos, pero sí a todo pulmón y de todo corazón, el himno nacional. Completito, completito, o nada más las primeras tres estrofas. Fíjate que vamos a hacer un gran esfuerzo, porque dado que tenemos la costumbre de cantar nada más la fast track, ya sabes, ¿no? Sí, porque si no nos cobran derechos de autor, ¿eh? Sí. Presidente de Lampert, hoy en entrevista me daba la idea, llegó, recibió un mensaje de una persona de, pues vamos a dar hojitas donde vengan las estrofas completas. Yo creo que México bien vale y nuestro objetivo vale eso y más, el himno completo, ¿por qué no? Pero vamos a tener todas las estrofas, vamos a llevar copias, quizá no van a, espero que no sean suficientes, porque hay muchísima gente, pero el que se la sepa completa, pues le va a ir soplando a su compañero de al lado, ¿no? Mira, yo creo que a través de WhatsApp o Facebook o cualquiera de estas redes sociales, subirlo por medio de la asociación que es Provecinos, ¿no? Movimiento Provecino es mi organización, que por cierto estamos a punto de cumplir diecinueve años, para que no crean que comenzamos ayer, diecinueve años ya, espero que luego me des oportunidad de comentarte lo que hacemos, pero… O sea, más o menos la misma edad que la Academia Nacional de Periodistas. Pero pues tenemos que soplar la velita en el mismo pastel, ustedes… Ya echamos, ya estamos echando novio por lo menos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, buena idea, lleve su celular, hoy me escane, tenemos celular… A ver, dame, dame… La velita completa ya las catorce horas, que esté donde esté, no espere llegar al ángel, porque esperamos un aforo de mucha gente, entonces a lo mejor le va a tocar quedarse, no sé, por La Palma, por cuál otra está ahí, este, la Diana, o es el del otro lado… Está La Palma, tenemos la Diana que está después de… yendo hacia el bosque de Chapultepec, está después del ángel, y antes tenemos el monumento a Colón… Ajá… Ajá… No es pleito con los estadounidenses, son gente respetable… Ni con el gobierno ni con el pueblo de Estados Unidos, el problema es con este señor que no ha respetado el derecho de los terceros y sobre todo de los mexicanos. Así es… Si me lo permites, Laura, Elena, ¿nos podrías dar la página, si tienes página web o de Facebook? Sí, bueno, ¿cuál, la de la marcha? No… Estamos en Facebook como Mexicanos Unidos, no hicimos página, fue una marcha convocada en ocho días, y realmente nos rebasó la convocatoria, pero bueno, gracias al apoyo… ¿El himno nacional mexicano completo, el que se va a entonar, lo vas a subir a Mexicanos Unidos o a Movimiento Provecino? ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, ya me pusiste en dudas porque… Mira, yo creo que si lo subes a Movimiento Provecino, y de ahí lo podemos tomar los demás medios… No te preocupes, lo subo, exactamente, ahorita voy a pedir, yo no soy buena en eso, pero sí habrá quien lo suba, a Mexicanos Unidos que suban el texto completo del himno, ¿no? Sí, pero cuando termine la marcha, los que te seguimos, ya no vamos a poder entrar a Mexicanos Unidos, pero Provecino sí lo vas a tener permanentemente. Entonces, si lo suben a Provecino, nosotros en los medios, por ejemplo, en el periódico El Punto Crítico, del cual soy el editor, podríamos en nuestra página poner el link de tu página para que quienes quieran tomen el himno nacional completo y ese mismo domingo lo podemos entonar en toda la República Mexicana, no sólo en la marcha. Ahorita voy a pedir que en mi página suban todo completo el himno y sí, entren ustedes que ahí van a tener una guía para que lo entonemos. Y de veras, Eduardo, lo digo de corazón. Rescatemos este sentido de pertenencia que tenemos, sentido de identidad como mexicanos. No hay grilla, no hay hilos negros, no hay mano negra, no hay nada. No, nosotros nos estamos sumando de manera física, Laura Elena Errejón, y te lo digo de esta manera, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión no asistía a eventos de ningún tipo con la finalidad de que no se nos vincule con ninguna tendencia, porque nosotros somos el medio de comunicación, a través de nosotros se dan las ideas. Entonces, lo que buscamos es siempre estar en el justo medio, ser de alguna manera lo más veraces y objetivos posibles. Entonces, en esta ocasión, precisamente como es un llamado a defender el derecho de los mexicanos, a llamar a la unidad y al respeto del pueblo mexicano, es que lo hacemos de manera física. Vamos a llevar la bandera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que te voy a decir que no la hemos sacado a la calle nunca. Es la primera vez que la vamos a sacar a la calle junto con nuestra bandera de México para acompañar esta solicitud que hace la sociedad a todos los mexicanos, de que nos unamos y que solicitemos el respeto de esta persona que no ha mostrado respeto por ningún ser humano en el mundo. Que no sabes lo emocionada que me dejas y agradecida con esta información que nos acabas de compartir y muchísimo valor, más valor el que porte en su bandera. Y efectivamente salen ustedes porque, bueno, Ramos Padilla me conoce desde hace muchísimos años, sabe de mi trabajo, sabe de mi amor por México. Y lo único que falta, y tú ayúdame, y mañana, Eduardo, tenemos que repetirlo, y pasado todavía el sábado, no nos quedemos en la queja de café, no nos quedemos en los memes. Tenemos que hacer presencia física, que México y el mundo nos vean más unidos que nunca. Fíjate cómo quedaron los dos lemas de las dos marchas que se convirtió en una. El 12 de febrero, vibra México con los mexicanos unidos. He dicho. Pues muy bien, y yo te diría otra que utilizamos mucho en la academia, que tenemos dos, ¿no? Todos somos uno, es el lema que utilizamos normalmente. Pero hay uno que me gusta muchísimo. 122 millones de mexicanos, una sola voz. Y yo espero que el día domingo a las 12 del día, efectivamente seamos una sola voz para 122 o 124 ya millones de mexicanos, donde pedimos respeto y ofrecemos respeto a los terceros. Eso es lo que tenemos que buscar. Te agradezco infinitamente, Elena, el que nos hayas tomado la llamada. Y la convocatoria es entonces a las 11.30 de la mañana en el Hemiciclo a Juárez. Exactamente. Ahí nos vemos. Tenemos una cita, no se les olvide. Ahí vamos a estar presente acompañándote. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Elena, Laura, Elena Herrejón, activista social y experta en estos temas sociales, donde ella como provecinos inició esto que es el llamado a todos los mexicanos a unirnos para demostrar respeto y exigir respeto también. Soy Eduardo Ramos Fuster, los espero el domingo a las 11 y media de la mañana allá en el Hemiciclo a Juárez. Vámonos a Breves Estatales. Breves Estatales. Puebles, el estado con mayor número de danzas, bailes y cosas relacionadas con el carácter.